Gracias. 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 de la presentación, ustedes podrían estar haciendo esas preguntas y nosotros contestándola para que ustedes puedan tener ese conocimiento. En estos momentos estoy cediendo las palabras a la licenciada Vizcarra. Hola, mucho gusto. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Estamos, como dice Laura, dando nuestro aporte, ¿verdad? Dentro del contexto, dentro del marco de lo que es el COVID-19 y para eso vamos a desarrollar una conferencia para apoyar a las empresas que inician con la fase 1. Ya, bueno, comenzando, el tema es selección y uso de productos para desinfección y sanitización como medida ante el COVID-19. Como sabemos, el mundo, la vida y todo lo que existe no es nada estático, nada inamovible o invariable. Todo lo que vive, todo lo que existe, bacterias, virus, cambian evoluciones, unos para terminar muriendo y muchos de ellos para fortalecerse y volverse resistentes a los químicos. El ser humano, ante esta exigencia y para estar un paso adelante, que debiéramos, si nos dedicáramos realmente en todo tiempo a la investigación, una forma de estar adelante con todas las estructuras patógenas es desarrollando nuevos productos con un mejor desempeño y nueva tecnología para ir siempre adelante de esta situación. Los objetivos que tenemos para esta presentación es que el participante, primeramente, tenga la capacidad de seleccionar un producto en base a criterios de calidad, idoneidad, inocuidad, confiabilidad, debidamente autorizado por las entidades de salud para implementar sus protocolos de desinfección en la empresa. Como segundo objetivo, que el participante tome conciencia de la importancia del buen manejo y uso de un sanitizante. Vamos a seleccionar un buen producto tomando en cuenta los factores mencionados, pero así también de nada sirve que tengamos un excelente producto si el manejo de él es un mal manejo. Entonces, esta segunda parte es importantísima y en esto incluye el seguir totalmente y al pie de la letra las indicaciones del fabricante. Y como un tercer objetivo, que el participante pueda implementar los protocolos básicos indispensables necesarios para protegerse antes, durante y después de su jornada laboral, incluyendo su hogar. Cuando decimos protocolos básicos indispensables, esto es más que todo para el cuidado nuestro, cuidado de nuestra vida, de las personas que nos rodean y al final del día, pues, nuestra familia. Porque ya vamos a ver más adelante, están enumeradas cuáles son las empresas que van a iniciar en esta fase 1. Bueno, hay empresas grandes, pero la mayoría son pequeñas, medianas y microempresas, incluyendo empresas que normalmente no llevan un control estricto, un protocolo estricto de desinfección y para lo cual nosotros queremos que esta conferencia, queremos que esta charla sea un aporte para darles lo básico, ¿verdad?, en una forma lo más sencilla posible para que ellos puedan seguir al pie de la letra estos protocolos y con ellos protegerse, proteger su vida y de las personas con las que ellos trabajan. Primeramente, vamos a comenzar, vamos a manejar una serie de términos y para esto quiero explicarles qué es primeramente un sanitizante. Dentro de lo que es esta pandemia hemos oído mucho en el mercado, en los medios de comunicación, sanitizantes, desinfectantes, antisépticos, entonces es bueno que si vamos a recibir una orientación en esta línea, pues tengamos una definición o una idea de lo que cada uno de estos significa y de una forma breve, de una forma sencilla. Podemos ver que un sanitizante es un compuesto que reduce a un nivel de seguridad los microorganismos. ¿Qué quiere decir? No los mata completamente, pero sí los reduce a un nivel o a una concentración o a una cantidad en que estos microorganismos no nos van a hacer daño. Entonces, eso es un sanitizante y normalmente un sanitizante, sus concentraciones son bajas, ¿verdad? No es como un desinfectante. La concentración del sanitizante es más baja y se utiliza también, por lo tanto, se utiliza en contacto con alimentos. Hay sanitizantes incluso, que son de últimas generaciones, que se utilizan para desinfectar materiales con los que luego directamente se trabaja en el área de alimentos y sin necesidad de lavarlos. Vamos entonces a un segundo concepto que es desinfectante. Un desinfectante es ya una sustancia, una solución que destruye o inactiva microorganismos, entre virus, bacterias, mohos, pero no necesariamente las esporas. Entonces, aquí tenemos ya un nivel de, un nivel más alto, un efecto biocida mayor, ¿verdad? Es el desinfectante va a matar muchos virus, bacterias, pero menos esporas. Ya para esporas, ya estaríamos hablando de un esterilizante. El antiséptico también, perdón, el desinfectante por lo mismo también va a ser una concentración mayor, ¿verdad? Luego vamos a lo que es el antiséptico. Los antisépticos son sustancias químicas, biocidas, es decir, que matan los microorganismos y solo que la diferencia con el desinfectante es que el desinfectante se aplica en superficies inertes y en el caso del antiséptico está diseñado para ser aplicado en tejidos vivos, ¿verdad? Entonces, mata e impide el desarrollo de microorganismos, pero en tejidos vivos. ¿Qué es lo que incluye esto? Pues, el alcohol gel que se aplica sobre las manos, el jabón líquido, igual que se aplica sobre la piel, es decir, en tejidos con vida. Entonces, ya teniendo, tenemos entonces los tres productos. Primero, sanitizante, reduce a una concentración, reduce a un nivel, a una concentración baja, que es la concentración en la que ya no causa daño. Luego, el desinfectante es una concentración mayor, ¿verdad? Este sí tiene un efecto biocida mayor. Y el antiséptico, que mata bacterias, pero en tejidos vivos. ¿Cuáles son? Estos los hemos escuchado, los hemos visto nosotros, los químicos que se están recomendando, ¿verdad? Incluso por la OMS. Aquí tenemos los amones cuaternarios de quinta generación, que hoy se escuchan. Antes no se escuchaba mucho, aunque sí existen, ¿verdad? Pero ahora ya se escuchan en todos los lugares, amones de quinta generación. También el hipoclorito de sodio, ¿verdad? Jabón líquido, el alcohol gel al 70%, ¿verdad? Que lo han mencionado hasta decir ya no. Y el alcohol líquido al 70%. Estos son los químicos que se están, son los que más se están usando ahorita, ¿verdad? De algunos, aquí no mencionamos concentraciones, pero eso ya posteriormente, ya nosotros podemos darle un apoyo personalizado y con gusto ahí ya podemos ver este tipo de especificaciones. Pero en general, estos son los productos que se están usando. Vamos a ver cuáles son los puntos críticos. ¿Qué es en los que se basa esta conferencia? Y estas son tres. Primeramente, la selección del producto. Esto es bien importante porque de esto va a depender un buen protocolo en nuestra empresa. He podido ver yo como química farmacéutica, ¿verdad? Nosotros tenemos ya como una conciencia como más crítica, ¿verdad? Más analizamos este tipo de situaciones y hemos podido ver en el mercado una cantidad de productos que se están vendiendo con todo respeto para las empresas formales serias que venden sus productos y que los tienen debidamente registrados, pero también hemos visto una cantidad de productos muy grandes que están vendiendo empresas que no se dedican a este tipo de rubro, ¿verdad? Que es la desinfección y están vendiendo productos sin registro. Están vendiendo productos incluso con información, registros plagiados. entonces en esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado y por lo mismo es nuestro deber darles como las herramientas para que todas las personas de las empresas que van a comenzar en esta fase 1 también tengan esa conciencia crítica y puedan evaluar y poder comprar un producto que sea confiable, ¿verdad? un producto que sea confiable, que sea efectivo y que sea el idóneo para poder ejercer estos protocolos y poder cuidar al fin es lo que estamos haciendo como lo dije ya al principio es cuidando nuestra vida. a veces pensamos que tal vez cuidar nuestra vida solo es por ejemplo si compro un medicamento pero el medicamento no es el adecuado o el medicamento no tiene la concentración adecuada perfectamente se puede matar a una persona pero hay personas que dicen no, con el desinfectante no puede pasar nada pero sin embargo dentro del marco del COVID-19 dentro de esta situación de pandemia que estamos viviendo platicaba yo hace unos días con una con un especialista en microbiología platicábamos y veíamos que hay personas en diferentes estadios de salud hay personas inmunodeficientes también las personas de tercera edad los niños que son vulnerables bueno muchos jóvenes también son vulnerables depende del tipo pueden tener una enfermedad crónica entonces si la persona en su defensa las tiene baja y luego alguien le vende un producto desinfectante que está mal fabricado que no tiene las concentraciones que dice tener que no tienen las concentraciones exigidas por las autoridades pertinentes entonces ¿qué quiere decir? que esta persona va a comprar ese desinfectante lo va a usar y el desinfectante no lo va a proteger como dice que como dice ser entonces ¿qué va a pasar con esta persona? no va a tener protección y si no tiene protección esta persona se puede enfermar y ya hemos visto en las estadísticas que se está muriendo gente que no que ni nos imaginamos entonces ¿qué quiere decir? que debemos de tener un buen producto que nos proteja y también buenas prácticas de higiene entonces este esto el primer paso de la selección de un producto es un punto crítico y es importantísimo y en esto deben poner mucha atención las empresas todas principalmente las pequeñas empresas que tal vez no se dedican a rubros donde se requiera como una desinfección como muy exigente muy exactiva pero ahora es el momento en que sí todos debemos ser exigentes con los protocolos de desinfección y sanitización que vamos a implementar en nuestro negocio para la selección del producto pues debe ser podemos evaluar si es un producto confiable yo pienso que cualquier persona que vea un producto usted puede ver si la etiqueta tiene una buena presentación si la etiqueta contiene su debido registro ¿verdad? usted puede ver desde el momento que usted ve el envase ahí puede ver si es un producto le genera confianza o no luego el producto un buen producto va a ser un producto que contenga un químico de amplio espectro claro ¿cómo lo va a saber usted? obviamente ya hablando con el proveedor pidiendo la información técnica y ahí usted va a tener primeramente leer la etiqueta ver que la etiqueta también contenga información completa pero a veces no necesariamente va a estar solo en la etiqueta usted pide la ficha técnica la hoja de seguridad y una empresa formal le va a dar este tipo de documentos usted pide esta información y ahí va a poder ver usted la cantidad de microorganismos sobre las que actúa el producto facilidad de uso un producto puede considerarse como de selección cuando usted lo ideal es que un producto cuando nos manipulemos no sea un producto peligroso que usted medio se llenó que le digo la mano y ya se le puede tener daños bien graves los productos lo ideal es que el producto sea agresivo con las bacterias pero amigable con el medio ambiente es decir amigable primeramente con el ser humano luego con los materiales con las superficies que no los corroa que no los oxide entonces lo ideal es que un producto siempre cuando usamos productos aunque el producto no sea corrosivo no sea altamente dañino siempre es recomendable usar guantes pero hay productos que son muy fuertes y hay otros productos que son más amigables entonces vamos a vamos a buscar ese requisito que el producto sea fácil de usar y que sea lo menos peligroso posible costo-beneficio no siempre vamos a buscar un producto barato lo que yo le decía ahora se ve mucho en los más que todo en Facebook ¿verdad? que llevese llevese dos galones y le regalamos otros tres no primeramente una empresa una empresa responsable que fabrica un buen producto en base a sus costos le va a poner su precio ¿verdad? le va a poner su precio y un producto de este tipo pues a criterio muy muy personal yo pienso que no puede ser tan barato pero no puede ser tan barato tener un precio tan bajo porque un producto que sea bien completo incluye componentes muy beneficiosos pero que también así tienen su precio entonces vamos a tomar en cuenta aquí que no siempre nos vamos a ir a excepción del hipoclorito de sodio que ya sabemos que es un producto bastante cómodo económicamente y es un es un buen producto ¿verdad? pero eso ya lo vamos a ver más más adelante el tiempo de acción lo ideal es que el producto actúe rápido ¿verdad? el producto debe actuar rápido incluso tiene que terminar de actuar antes que el producto se haya secado entonces normalmente nosotros manejamos varios productos ¿verdad? varios productos en los cuales se les ha hecho por el área en el área que trabajamos manejamos varios productos y se les ha hecho análisis con la Universidad de Salvador evaluando tiempos efectividad y entonces cada una de esas experiencias pues está reforzado con un certificado de análisis y esto es parte de la documentación que les digo que toda empresa tiene ¿verdad? junto con la ficha técnica o que seguridad certificado de análisis porque todo eso nos respalda y todo eso ampara la efectividad y el beneficio que proporciona el producto ya en la parte de inocuidad pues que no sea un producto no sea un producto muy tóxico si son químicos ya sabemos que hay un nivel hay un nivel de peligrosidad ya me parece que por cierto hay una clasificación para eso pero vamos a buscar también el que sea menos dañino el que sea más saludable el que no genere gases peligrosos el que no dañe los materiales y por último pues también la experiencia de la empresa que oferta ¿verdad? ahí podemos esto es un factor bien importante apoyarse en una empresa con experiencia y sobre todo en una experiencia que sea responsable que sea profesional que sea ética estos factores son los que vamos a tomar en cuenta nosotros para seleccionar un buen producto de esto va a depender que todo lo demás salga bien luego vamos con el otro punto crítico aquí vamos a ver tres puntos críticos otro punto crítico es el manejo del producto para esto primeramente la dilución lo que les decía al principio podemos tener un excelente producto aunque nunca hay un nunca vamos a encontrar en todo el planeta un producto que se diga que es excelente y que solo con eso va a trabajar eternamente los productos químicos todos deben derrotarse para así evitar el que se vuelvan las bacterias se vuelvan resistentes a estos productos y luego se genere una contaminación así es pero sin embargo siempre un buen podemos tener un excelente producto pero sin embargo si no se maneja bien entonces igual el proceso de desinfección no dará los resultados que nosotros estamos buscando y para eso debemos de hacer la dilución correcta primeramente que el proveedor nos dé la información exacta de cómo se va a preparar cómo se va a diluir nos lo tiene que dar por escrito si no está en la etiqueta nos lo tiene que dar aparte por escrito y nosotros debemos de seguir al pie de las letras esas indicaciones les comparto porque si con el tiempo de trabajo en esta área hemos tenido experiencias en diferentes empresas verdad sin mencionar pero si rubros rubros diversos incluyendo rubros hospitalarios donde se le entrega la indicación de una forma determinada para diluir el producto y ya ha llegado el momento lo hacen pero luego llega un empleado nuevo bueno se le debe entregar por escrito y es obligación de la empresa que si cambia de empleado se le debe de presentar ese proceso por escrito pero en este caso llega un empleado nuevo no le muestran la forma de dilución y resulta que la persona tenía que sacar cinco galones de un galón y luego la persona resulta sacando diez o quince galones entonces en esto tenemos que ser bien bien estrictos bien cuidadosos y la dilución debe hacerse de acuerdo a las indicaciones estrictas del proveedor luego segundo el rendimiento verdad el rendimiento es debe pedirle la información al proveedor como ya mencioné en el primer punto después de la dilución cuánto si yo voy a comprar un galón de concentrado cuántos galones me va a rendir ese producto pues si me dice le va a rendir diez galones pues entonces esos diez galones me tiene que rendir siempre y él me va a proporcionar la forma de hacerlo entonces y debe también el proveedor estar accesible a que alguna duda el cliente pueda acercarse preguntarle de modo que esto el rendimiento siempre sea el mismo no se debe las indicaciones del proveedor jamás deben de cambiarse porque ellos son los responsables de que un producto que ustedes compran lo manejen de acuerdo a las indicaciones de él tercero dónde se va a aplicar verdad donde hay productos que están diseñados para aplicarlos sobre superficies hay productos que están diseñados para aplicarlos en el ambiente en el aire y hay productos que pueden aplicarse casi en todas casi en todas las superficies sin ningún daño sin ningún problema hay para instrumentos verdad hay para instrumentos que es aparte y para esto vamos nosotros siempre a seguir indicaciones de parte del proveedor para ver dónde se va a aplicar la forma de hacerlo verdad primero dónde se va a aplicar la forma en que lo voy a hacer y en qué momento lo voy a aplicar entonces toda esta información es lo que incluye la parte del manejo del producto verdad entonces no importa solamente una selección sino que el buen manejo que hagamos el producto desinfectante sanitizante y luego pasamos al siempre siempre dentro de lo que es el manejo del producto es importante y esto lo voy a tal vez aquí lo voy a decir brevemente ya para para explicaciones más extensas pues igual nos ponemos a las órdenes en un número de teléfono que les vamos a decir al final pero tenemos dentro del manejo del producto no hacer mezclas verdad sino que seguir indicaciones estrictas del producto no hacer mezclas por ejemplo hipoclorito con alcohol hipoclorito con vinagre vinagre con agua oxigenada hipoclorito con detergentes más que todos de esos que se usan en los baños con los que se limpian cristales todo eso debe ser hay que tener un gran cuidado porque en algunas de estas mezclas se pueden dar reacciones muy fuertes hasta como explosiones depende de la cantidad y esto puede dañar la vía respiratoria los ojos la piel entonces hay que tener hay que tener cuidado con esto también porque ahora andan muchos productos en el mercado y tal vez depende del del la astucia o la estrategia de mercadeo que tengan las personas pues logran convencer y luego terminamos comprando todo un coctel de productos y luego si uno no está terminando pues unámoslo con el otro y apliquemos y no estos son químicos de uso muy muy delicados verdad así que los vamos a usar por separado y hago mucho énfasis hago mucho énfasis en seguir las indicaciones que no tengo dentro de lo que es el manejo del producto es importante también para las empresas que después de usarlo de hacer las preparaciones del producto mantengamos las cantidades que nos vayan quedando o el producto debemos de mantenerlo en su envase original con su etiqueta original porque si he visto en mi experiencia he llegado a lugares incluso a áreas hospitalarias donde se ha comprado un desinfectante luego se diluyó se puso en un envase y el envase resulta que solo le pusieron le pegaron un tiro y medio le pusieron el nombre pero después cuando comenzaron a aplicarlo el líquido cayó sobre el tiro se borró y después ya no se sabe qué es también he podido ver frascos que han usado también le han agregado producto aquí lo que le han puesto este esparadrapos sobre eso han puesto el nombre y los envases deben de etiquetarse correctamente para que no haya ningún problema en el manejo y no se vaya a dar un accidente el otro punto es almacenar todos los desinfectantes en un lugar seguro entonces ya vimos su etiqueta debe de mantenerse no cambiar etiquetas verdad no cambiar etiquetas y si lo va a etiquetar hágalo bien y si lo va a guardar guárdelo en un lugar seguro donde no lo vayan a confundir con otro producto y vayan a tener problemas así que estos son los estos son los los cuidados que vamos a mantener en cuanto a lo que es el manejo de productos químicos como tercer punto crítico tenemos el seguimiento estricto de un protocolo de higiene y protección aquí va ya la parte esta que va se va a implementar en cada una de las empresas en este punto no nos vamos a meter sabemos que entre las empresas que van a comenzar bueno así como hay oficinas así como hay salas de belleza pero así también hay fábricas de alimentos y bebidas verdad que son empresas ya grandes que tienen sus protocolos bien establecidos dentro de lo que es la producción entonces esos son protocolos ya propios de ellos especiales de esas áreas y obviamente nosotros aquí estamos hablando del protocolo el protocolo básico para cuidado de las personas verdad que que este protocolo no tiene nada que ver con lo que ellos ya hacen en sus plantas de producción entonces para esto vamos a ver cuál es el protocolo general que tenemos que es primeramente a la entrada de la empresa nos vamos bueno se les ha pedido a todas las empresas que tengan un termómetro verdad para tomar la temperatura al empleado se le debe tomar la temperatura al entrar luego va a pasar a una alfombra desinfectante donde en esta alfombra aquí vemos los químicos que se van a usar puede usar amonio cuaternario o puede usar hipoclorito de sodio después de pasar por esa alfombra va a pasar a un ahora están haciendo unas cámaras sanitizantes verdad donde hay una aspersión del producto pues la persona va a pasar por ahí ahí se le puede ahí se puede usar un amonio cuaternario porque no vamos a poner aquí un hipoclorito de sodio lo que comúnmente conocemos como lejía porque lógicamente primero la lejía o hipoclorito de sodio es corrosiva es dañina no está diseñada para aplicarlo sobre la persona y aunque parece risible quizás que yo esté diciendo que no lo pongamos ahí pero he visto he visto lugares donde están están poniendo por aspersión por atomización lejía sobre las personas incluso las instituciones grandes pues si mencionan nombres pero muchas alcaldías han llegado a a colonias a aplicar lejía sobre el aire sobre los vehículos sobre los vehículos entonces y esto pues sabemos que el hipoclorito es bien corrosivo es agresivo y por lo mismo pues no lo vamos a aplicar mucho menos lo vamos a aplicar en personas sino que aquí vamos a poner un amonio cuaternario a la concentración indicada también a la concentración indicada porque no se va no se va a saturar a una concentración alta porque aquí vamos a aquí es donde vamos a usar los amonios pero si se fijan ustedes entre el paso 2 y el 3 en el paso 2 vamos a usar un amonio cuaternario pero a una concentración de desinfectante o sea una concentración más alta pero en el paso 3 que es ya para aplicar sobre la persona vamos a a usarlo como sanitizante para eso vamos a utilizar otra concentración lo ideal es utilizar un solo producto ¿verdad? lo ideal es usar un solo producto y pero las concentraciones la concentración sí debe de cambiar de acuerdo a nivel de riesgo según las áreas entonces tenemos un paso 4 que es la higiene de manos ¿verdad? en esta higiene de manos vamos a ocupar ya un antiséptico del que hablábamos al principio que es un producto químico con efecto biocida es decir que mata microorganismos pero que esto es para aplicar ya sobre el cuerpo de la persona ¿verdad? un sanitizante el sanitizante se aplica sobre la persona pero la persona que está con su indumentaria ¿verdad? y va como una nebulización que tira cantidades pues mínimas y en el caso del desinfectante sí ese ya va en alta concentración pero en el caso del desinfectante solo podemos aplicarlo en superficies inanimadas ¿verdad? y para los zapatos en este caso que es cuando entramos pero en el caso de los antisépticos ese sí ya se puede poner sobre la piel y aquí es donde vamos con el jabón líquido ¿verdad? un jabón líquido el jabón líquido funciona aunque sea un jabón que no sea antibacterial ¿verdad? porque el jabón líquido entre más detergente sea entre más espumoso sea eso rompe o explota las proteínas de los virus entonces el jabón líquido lo vamos a usar aquí el alcohol gel ¿verdad? que ahorita se está haciendo llegar al 70% tiene que ser el 70% en esto tenemos que tener cuidado con el alcohol gel ser muy críticos porque también por la experiencia he tenido la oportunidad de ver y esto es importante he tenido la oportunidad de ver diferentes llamémosle que personas empresas que están fabricando alcohol gel pero no le están poniendo el porcentaje exigido sino que le están poniendo menos le están poniendo una gran cantidad de la parte de gel y de alcohol le están poniendo un porcentaje bien poco entonces esto es bien peligroso en caso de que de que se vaya a usar entonces por lo mismo debemos buscar una fuente que sea confiable gente responsable empresa de experiencia a quien nosotros le vamos a comprar entonces igual voy a con el referente de los amonios igual por experiencia yo les quiero compartir esta experiencia porque esto es real lo hemos sabido y igual no mencionamos nombres pero igual sabemos de amonos cuaternarios que tienen que usarse a X concentración y para mayor rendimiento en ciertos lugares se está usando a menos concentración y eso no se puede hacer porque es como que un medicamento usted diga si me han dejado tres tabletas diarias pues me voy a tomar una para que me salga más barato todo esto coincide en la salud de la persona entonces así también los productos deben usarse en la concentración que es entonces el alcohol gel debemos buscar una buena fuente esto sirve para sanitizar las manos y el alcohol el alcohol 70 aunque el alcohol 70 no se está mencionando pero se está usando bastante y si puede puede usarse puede usarse para desinfección de manos entonces esto sería con relación a higiene de manos hay una cosa importante si entramos a la empresa pues lo ideal es lavarnos las manos luego nos ponemos alcohol gel pero ya cuando estemos en la empresa lo vamos a ver en el siguiente cuadro no vamos a estar en lugar de estarnos poniendo alcohol gel a cada momento mejor nos lavamos las manos porque el alcohol gel es más que todo cuando no tenemos acceso a un lavado de manos cercano ¿verdad? entonces como quinto paso es el cambio de indumentaria bueno venimos de la calle unos vienen en vehículos otros vienen en bus pero venimos tenemos que cambiarnos la ropa la indumentaria y nos ponemos nos ponemos ropa ya directamente solo para trabajar dentro de la empresa entonces este es el quinto paso ya para las personas que trabajan afuera pues ya tendrán su indumentaria propio para andar para andar fuera vamos entonces al siguiente punto que es el área de trabajo ya cuando estamos en nuestra área de trabajo lo importante aquí en este en este caso no nos hemos puesto por orden sino que aquí lo importante primeramente es que entramos nos lavamos las manos con jabón líquido ¿verdad? nos ponemos alcohol gel y ya en nuestro trabajo tomar en cuenta que tenemos primeramente que desinfectar el área donde vamos a trabajar primeramente si es oficina el escritorio el teléfono esto aunque haya una persona ya destinada para limpieza pero yo soy de la idea que mejor cada quien pues desinfecte su escritorio desinfecte su computadora su impresora su teléfono y de preferencia evitar andar con con accesorios aritos pulseras y todo eso porque es y además de eso tomar en cuenta que debemos de mantener una distancia de dos metros ¿verdad? al principio se decía 1.5 metros pero la verdad que el virus llega un poco más allá entonces mejor para más seguridad a una distancia de dos metros y tomar en cuenta en todo momento que aunque yo sé que cuesta un poco pero hay que hacerlo de no estarse tocando la boca nariz ojos cabellos porque todo eso igual a través de eso nos podemos contaminar ¿verdad? entonces estas serían las recomendaciones para lo que es el área de trabajo ya para la salida de la empresa ah si vemos la temperatura si vemos vamos a ver si vemos la temperatura se toma a la entrada y a la salida del trabajo ¿verdad? estamos ya salida de la empresa nos toman la temperatura este paso segundo he tenido la oportunidad de ir a diferentes instituciones de todo tipo y he podido ver que tienen dos puertas bueno donde hay dos puertas una es para a la entrada está la presión sanitizante y en la salida ya no pero en este caso mi opinión mi criterio muy personal y lo digo por experiencia porque hemos hecho pruebas hemos hecho pruebas con laboratorios certificados aquí en el país que cuando uno sale en este caso le tomaron la temperatura luego le pasó por la expresión del sanitizante entonces ¿por qué lo va a hacer? alguien puede decir bueno ¿por qué lo va a hacer si va para afuera? claro va para la calle pero si usted es una persona que no viaja en carro sino que va en bus con esa expresión del sanitizante ¿usted qué va a hacer? usted va a llevar en su ropa una cantidad de una concentración del sanitizante y eso lo va a proteger a usted camino a su casa porque sobre todo los y si vemos aquí lo que se usa aquí son amonios cuaternarios debo también de aclarar ¿verdad? que el amonio cuaternario que se usa tiene que ser amonio de quinta generación ¿por qué? porque los amonios de primera generación que se descubrieron en 1935 en 1935 tenían unas ciertas características de desinfección muy buenas pero poco a poco fueron descubriendo hay empresas que han ido modificando las estructuras químicas para irlas haciendo más sencillas más amigables con el medio ambiente más eficientes con las más eficientes en contra de las bacterias virus y hongas y más amigables con las personas y así ha ido con los amonios de tercera de cuarta y de quinta generación entonces un amonio de quinta generación es un producto más inocuo que un amonio de primera generación además el amonio de quinta es un producto que tiene un espectro antibacterial más amplio el amonio de quinta generación tiene la capacidad de trabajar en condiciones adversas uno condiciones adversas de altas concentraciones de microorganismos y condiciones adversas de altas concentraciones de dureza en el agua y sabemos que aquí en el país pues las aguas duras es lo de es lo de es cotidiano aquí las aguas tienen una cantidad de dureza y eso normalmente afecta la eficiencia de un amonio pero el amonio de las primeras generaciones ya un amonio de quinta generación ya está capacitado para trabajar para trabajar en condiciones ideales incluso aguaturas y altas concentraciones de bacterias ahora de esto he tenido yo la dicha de hacer pruebas ¿verdad? yo he hecho pruebas con amonios de quinta generación he hecho pruebas donde he tomado un instrumento el instrumento por decirle un instrumento que ha usado un odontólogo ¿verdad? para trabajar y el instrumento de acero inoxidable está lleno de saliva de residuos orgánicos como saliva sangre y así sin limpiarlo sin nada lo he introducido lo he sumergido en amonio en una solución especial diseñada para instrumental lo he metido ahí luego hemos hecho pruebas y las pruebas han sido excelentes así es de que les comparto eso porque eso es muy bueno pero eso le da a usted la idea porque también hay otra cosa volviendo a comprarle un producto a alguien confiable la persona le puede decir también que es amonio de quinta generación pero también en este momento está sucediendo de todo también pueden haber lugares que le digan si vendo amonio de quinta generación se lo pongo en etiqueta pero realmente estoy vendiendo de primera entonces aquí es donde mejor acercarnos a un proveedor serio agente profesional con experiencia todo esto realmente son consejos porque todo esto se da en la vida en la vida real y un producto un amonio de quinta generación volviendo al punto de la presión sanitizante un amonio de quinta generación tiene un efecto residual es decir si usted se lo aplicó en la ropa y ya salió para la calle y se subió al bus esto le va a estar ejerciendo un efecto biocida sobre su ropa entonces usted va a ir y usted va a ir casi que imagínese como con una barrera protectora por decirle así entonces para mí según mi criterio si la persona tiene que pasar por esta expresión ya cuando se va para su casa y sobre todo si se transporta en autobús pero esto para mí es importantísimo porque hemos hecho hisopados hemos hecho hisopados después de estas pruebas y han resultado excelentes muy buenos entonces luego de esto entonces la persona se le pasa por la presión de sanitizantes se va y bueno el cambio de indumentaria obviamente que está como paso 3 pero es paso 2 se cambia la indumentaria pasa por la presión sanitizante y luego nuevamente pues su equipo de protección lo va a conservar o incluso si en el trabajo usted va a estar desempeñándose con lentes con mascarillas con guantes en los procesos que sea necesario no en todo ya para irse yo le podría aconsejar que si usa lentes pues póngase lentes y su mascarilla para salir ya a la calle se va a ir en autobús póngase la careta también póngase la careta y también mi recomendación por pruebas hechas también verdad aunque se dice que el guante es como de doble filo que a veces con ese mismo se puede contaminar pero para las personas yo me estoy enfocando para empresas que no tienen normalmente un protocolo una empresa pequeña verdad le digo aquí póngase unos guantes verdad váyase con los guantes mientras usted va en el bus al llegar a su casa pues tenga una bolsita y aparte donde va a meter va a dejar guantes mascarillas pues le tira sanitizante usted debe tener en su casa y la amarra verdad tanto las bolsas donde se va a poner esto no se dejan abiertas sino que se amarran incluso encima de la bolsa se le tira un poco se le hace una expresión también entonces estos serían básicamente los tres puntos críticos que debemos nosotros de evaluar ahora cuáles son los rubros que comienzan pues la veterinaria por citas ahí van a recibir por citas y solamente emergencias en este caso pues siempre con un tiempo destinado para cada cita para que no haya pues normalmente una persona con su mascota verdad dentro de la veterinaria en el caso de los salones de belleza seguir el protocolo de desinfección tanto para sus instrumentos verdad como el cuidado para la persona igual por citas una sola persona tomar las medidas esa en los salones de belleza esa capa que le ponen a la persona cuando le van a cortar el cabello pues estar desinfectando o haciendo yo sé que usan tienen diferentes una cantidad de esas capas pues una capa por persona y estarla desinfectando verdad no usar una capa con una persona y luego la misma sin desinfectar con otra persona no sino que desinfección entre persona y persona además de que yo sé que para esto tienen las salones de belleza cuentan con una cantidad pues algo considerable de estos de estos accesorios todo este indumentario luego en el transporte de carga pues los los camiones por dentro deben ser desinfectados también en la parte de la cabina considerar el personal el personal que va e incluso he visto en transporte de carga que si van dos personas que digo el motorista y el como alguien de seguridad incluso han hecho han establecido como divisiones dentro para salvaguardarlos a ellos luego en el sector público igual lo que son oficinas oficinas igual tomar las medidas desinfectar sus áreas mantener todas estas medidas de progresión mascarillas lentes en lo que es también suministro de comida es bien importante he visto que los jóvenes que llevan la comida a domicilio en la moto incluso llevan la cajita donde van los alimentos solamente lo abren y la persona es la misma que toma la bolsita de alimentos o sea no tocarlos no manipularlos y también deben de estar desinfectando tanto afuera como adentro de ese compartimento donde llevan los alimentos los empleados para este rubro deben de ir bien protegidos bien protegidos porque están expuestos al medio externo en el caso docentes administrativos centros educativos igual aplica lo que aplica para el protocolo para una oficina igual el servicio de reparación y mantenimiento de vehículos bueno ahí es un tanto difícil pero el distanciamiento la mascarilla eso ahí si se puede eso procede y la parte del alcohol cuando sea necesario luego sector construcción pues tomar las medidas yo creo que en estos sectores es como lo que es mantenimiento de vehículo maquinaria y sector construcción es como un poco difícil pero al menos lo que es mascarilla lo que es el mantenimiento y lo que es el alcohol y las medidas de no llevarse la mano a la cara pues eso ahí eso aplica centros comerciales venta en línea o por teléfono aquí desinfección de sus restaurantes a domicilios restaurante a domicilio pues aquí igual la desinfección las medidas sanitarias que se deben de tomar y luego están las otras empresas vamos a ver servicios de contabilidad y abogacía bueno estos son igual son procesos de oficina ¿verdad? luego servicios de imprenta aquí tienen que ser ellos también bien exhaustivos en desinfectar las áreas que trabajan resguardar los materiales que usan ¿verdad? guardarlos o almacenarlos aunque es material de papelería guardarlos en un área desinfectada en un área protegida y luego servicios médicos y enfermería por cita bueno aquí ya los médicos ya saben las enfermeras conocen los protocolos pero igual el cuidado personal a través de estas medidas que hemos explicado pues ya es un protocolo aparte del protocolo propio de cada institución hospitalaria entonces estos ya con estos rubros pues a grandes rasgos ¿verdad? pero pero más o menos tratando de dar una idea pero son cosas bien básicas pero sin embargo una cosa muy sencilla tanto como ponerse una mascarilla o tocarse la cara debemos de seguirla porque eso ahí puede estar la diferencia entre nuestra salud o el enfermarnos y como conclusión es nuestra responsabilidad ¿verdad? aquí sí que tenemos que entrar ahora entramos a una etapa ahorita ya no es ya no van a ser igual las cosas como eran antes ¿verdad? ahorita entramos ya a una etapa donde vamos a adquirir costumbres de mayor higiene mayor cuidado mayor protección y aquí va a ser una responsabilidad aquí la responsabilidad va a ser nuestra ¿verdad? porque va a ser bien difícil yo he dado capacitaciones a empresas y me he dado cuenta que a veces en las empresas se dan hasta tres capacitaciones en la semana ¿cómo protegerse? y la gente sigue haciéndolo sigue haciéndolo entonces aquí realmente pensemos que la diferencia entre la vida y la muerte sin exagerar aquí dependerá de nosotros va a ser nuestra responsabilidad y compromiso en acatarlo debe ser esto de una forma estricta como dije una forma disciplinada para poder contener este virus la suma de todos estos esfuerzos se va a ver reflejado en el bienestar la salud y obviamente pues todos saludables trabajando productividad de aquí a futuro esto regido por normas de higiene permanentes por el bien común y el bien individual como les repito esto aquí ya es responsabilidad de cada uno recomendaciones pues a las empresas ¿verdad? que aparte de los protocolos de higiene propios de su rubro sobre todo fábricas de alimentos bebidas sigan al pie de la letra como complemento el protocolo básico indispensable para resguardar la salud de sus trabajadores de sus clientes y por ende de la empresa misma se recomienda también a las autoridades de salud y ministerio de trabajo yo vi en televisión que el ministerio de trabajo decía que iba a estar supervisando estos protocolos entonces que bueno ya lo tomaron ellos pero igual nosotros lo ponemos aquí se recomienda que en la medida de lo posible se audite se apoye y se acompañe en este caso también compartimos la responsabilidad las empresas que nos dedicamos a proveer productos químicos y protocolos para desinfección y sanitización acompañar sobre todo la micro pequeña y mediana empresa porque las empresas grandes pues ya tienen más insumos tienen mejores posibilidades sin embargo aquí vamos todos unidos juntos apoyándonos para que de una forma efectiva se desarrollen estos protocolos con el uso adecuado y oportuno de sanitizantes desinfectantes y las medidas de protección apegándonos a todas estas normas en conjunto todas estas normas de higiene vamos a asegurarnos nuestra salud en nuestro ambiente laboral y también a nuestras familias agradecemos su atención hasta aquí llegamos con esta presentación y aquí por cualquier cosa igual nos ponemos a las órdenes como Chemical Marketing Special SADCB y aquí dejamos el nombre de su servidora y también un número de WhatsApp de alguna asesoría gratuita con mucho gusto les podemos apoyar y asesorar para el uso de productos sanitizantes productos desinfectantes y productos antisépticos que es prácticamente nuestro rubro y es en lo que nosotros trabajamos así que muchísimas gracias creo no sé si no se ve no sé si se alcanza a ver el número pero está aquí el número de WhatsApp muchas gracias y estamos nos ponemos a las órdenes y aquí terminamos ya agradecemos a la licenciada Ivette Vizcarra directora general en Chemical Marketing Specialist con estudios de posgrado en microbiología de alimentos y no cuidad y gestión y le agradecemos por el desarrollo de este webinar selección y uso de protocolos para la desinfección y sanitización como medida ante la COVID-19 en estos momentos estaremos dando paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar a continuación un compañero del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han enviado bajo la metodología de una pregunta para su posterior respuesta la primera pregunta es necesito solicitar hojas o certificados que garanticen la eficacia del producto al COVID-19 perdone 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 que se me estaba cortado necesito solicitar hojas o certificados que garanticen la eficacia de los productos al COVID-19 fíjese que con respecto a eso bueno la OMS es la que quien ha dicho cuáles son los productos que recomiendan para contrarrestar esta pandemia entonces en este caso pues si la OMS dice que es el alcohol que va a usar pues es el que va a usar ahora que la empresa lo tenga en su documentación si hay si he visto yo no sé si todas las empresas lo van a agregar pero si he visto yo los principios activos no vamos a hablar aquí de nombres comerciales si he visto yo los principios activos en unos documentos del EPA por ejemplo en otros documentos donde dice que estos si son adecuados para utilizarlos en esta pandemia entonces esto podría servir de orientación y si la empresa lo pone debería de ponerlo pero si lo pone debería ser también una empresa responsable y que el químico sea el que las autoridades han dicho que se pueden usar en esta pandemia entonces si puede solicitarlo si puede solicitarlo pero que alguien puede solicitarlo y se lo dan pero hay que ver que de verdad haya un respaldo una seriedad por parte de la empresa que le dé una información que sea fidedigna la siguiente pregunta es ¿qué equipos de protección personal debo usar para el manejo de estos productos? a ver lo ideal como decía yo en un punto lo ideal un buen producto es aquel donde usted va a necesitar lo menos posible lo menos posible pero para manipular un producto puede usar guantes mascarillas porque hay productos químicos hay productos químicos como los aldeídos verdad que voy a mencionar solo los principios activos hay productos químicos como los aldeídos que son bien agresivos al olfato verdad son bien irritantes entonces para la preparación de estos si tiene que usar mascarillas para químicos entonces pero sin embargo están los amonios que para eso no necesita usar sin embargo sin embargo los guantes yo los recomiendo guantes mascarillas y por algún por algún descuido que algo caiga y el líquido salga por decirle salga y le caigan unas gotitas a la persona es bueno usar lentes yo diría lentes mascarillas y guantes voy a agregar algo perdón voy a agregar algo esto en el en el entendido que quien maneja al manejar estos productos también son indumentarias de protección por decir una gabacha verdad no va a estar con su ropa con su ropa que trae de su casa sino que tiene su gabacha ya con estos guantes mascarillas y lentes ok la siguiente pregunta es tengo entendido que el amonio cuaternario tarda 10 minutos aproximadamente en hacer efecto es así fíjese que el proveedor dice 10 minutos pero le voy a contar que en pruebas microbiológicas a quien a quien tenga es quien tenga esa inquietud no sé si nos puede proveer correo o algo yo tengo pruebas de microbiológicas que nos han hecho nosotros bueno un paréntesis nosotros en los productos que nosotros vendemos son amonios de quinta generación yo tengo pruebas microbiológicas externas y propias propias hechas con la Universidad de El Salvador donde se evalúa el producto a los 30 segundos al minuto al minuto y medio y así hasta llegar a un tiempo de 10 minutos y a los 30 segundos ya tiene un efecto de un 100% efecto biocida verdad se deja 10 minutos como para que porque es el dato que da el proveedor pero yo tengo pruebas reales respaldadas por la Universidad Laboratorio de Microbiología de Sensalud de la Universidad de El Salvador donde tenemos que el efecto lo hace en un tiempo menos la siguiente pregunta es el amonio cuaternario es dañino para el cuido de los zapatos fíjese que el amonio cuaternario en comparación con un hipoclorito de sodio es altamente inocuo o no dañino para lo que son los zapatos no yo no veo ningún problema nosotros como protocolo casi de diario tenemos un área donde tenemos eso y no 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 pasa nada ¿qué producto se utiliza para desinfectar el lugar donde se trabaja? el lugar donde se trabaja bueno el lugar de trabajo podría ser una oficina diferentes lugares ¿verdad? pero yo recomiendo mire yo recomiendo amonios de amonios de quinta generación para las áreas de trabajo y para lo que es piso por cuestiones económicas puede usar el hipoclorito a la entrada a la entrada pero para lo que es que le digo escritorios teléfonos yo le recomendaría amonios de quinta generación y esto se lo hago y en esto quiero ser bien correcta bien ética no es porque yo maneje esos productos sino que porque es lo más adecuado se lo digo como persona como química farmacéutica es lo que yo hago en mi vida personal ¿verdad? porque también quiero aclarar eso porque no quiero que se vaya a creer que porque yo manejo eso eso le voy a recomendar para todo ¿verdad? porque incluso ahorita vienen versiones nuevas que son los silano quads que son una excelente opción y que los vamos a tener muy pronto primero Dios pero mi recomendación para lo que usted pregunta es eso si el personal ya viene con el uniforme de la empresa desde su casa hacer solo el proceso de aspersión es suficiente o se tiene que mejor cambiar la ropa en la oficina sí para comenzar el venir con el uniforme de la casa es incorrecto porque entonces casi que no estamos haciendo nada ¿verdad? he visto desde hace años por ejemplo que viene gente con el uniforme del uniforme ya para bueno más que todo lo he visto en clínicas ¿verdad? que ya vienen con su uniforme ya viene puesto eso no puede ser eso no puede ser porque si ya sea que la persona venga en auto ya sea que la persona venga en bus si viene en auto con las ventanas abiertas o igual su carro no está desinfectado la persona viene arrastrando todas las bacterias del camino y entonces y entra al lugar y más si en el lugar debe tener un ambiente con una asepsia lo más ideal posible lo ideal es que no traiga la ropa sino que que use una ropa que al llegar sí se atomice pero tiene que ponerse el uniforme para estar adentro yo creo que ahorita yo no creo que eso sea como un incremento en el presupuesto nosotros lo hacemos la persona viene con su indumentaria de fuera y luego entra pues de entrada una atomización para bajar la carga que trae de fuera pero luego nos cambiamos todos y la ropa con la que se trabaja dentro de la empresa es ya un uniforme ya luego para salir tiene que ser otra la siguiente pregunta es de una persona que hace serigrafía textil y pregunta si tendría que desinfectar sus productos con amónio ecuaternario de quinta generación antes de empacarlo en la bolsa plástica o bastaría con hacer la desinfección en la bolsa plástica a ver solo cuando me dije serigrafía textil son un ejemplo verdad que es una camiseta con diseño y eso podría ser un ejemplo verdad entonces pues si es así lo ideal lo ideal sería atomizar con este producto atomizar como le repito mire al atomizarlo con un atomizador adecuado y a la concentración adecuada del producto la atomización que lo va a hacer no crea que va a mojar su prenda y que la va a entregar mojada no se le hace es una coloca las prendas y le atomiza desde una distancia determinada y lo que le pone es poco y como el atomizar lo tira como una nebulización bien fina entonces no no va a dejar mojada su prenda le pone a eso un poco y luego lo guarda en su bolsa y en la bolsa igual hace lo mismo verdad más que todo para bajarle la carga la última pregunta sería cuál es la concentración de amón ecuaternario para ser utilizado en las personas bueno lo que se está al principio se estaba utilizando a 400 partes por millón que es la concentración para sanitizar verdad pero la OMS está diciendo ahora que se utilice a 500 partes por millón entonces esta es la concentración para sanitizar una cosa importante para ponérselo sobre uno sobre la ropa primeramente tiene que ser a una concentración de sanitización porque no lo vamos a tirar tan concentrado verdad sino que con una concentración un poco más baja que esta que le estoy mencionando entonces y con el cuidado de ponerlo cuando entra bueno hay empresas más grandes que tienen sus cabinas sanitizadoras donde le cae el producto por todos lados desde la cabeza hasta los pies pero si es una empresa pequeña pues igual se sanitiza teniendo cuidado de protegerse la cara y a esa concentración no tendría que haber ningún problema en los lugares que han tenido problemas porque si he visto de otras empresas es porque no han preparado bien el producto o les han dicho que es esa concentración y tal vez no es esa sino que es más alta pero a esa concentración no tendría que haber absolutamente ningún problema al aplicarlo estoy hablando de inocuidad verdad que no es dañino yo creo que esa es la última pregunta así es así es esta es la última pregunta entonces bueno yo les agradezco mucho la atención prestada esperamos haber sido un instrumento de apoyo en este momento y cualquier cosa estamos a las órdenes para poder servirles en lo que es nuestro rubro nuestra especialidad ahí en la pantalla pueden ver nuestro número de whatsapp cualquier otra consulta que haya quedado sin hacer pues con mucho gusto estamos para servirles y gracias a ustedes también ministerio de economía por habernos invitado muy gentiles les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar con este interesante tema de igual manera agradecemos a la licenciada Vizcarra por el apoyo brindado en este webinar donde ha impartido contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre la aplicabilidad de este tema que se encuentra y además se encuentra compartiendo su tiempo de manera voluntaria gracias por su participación en este webinar y los estaríamos esperando en los próximos que vamos a que se encuentra en el próximo de la próxima y los estaríamos en el próximo de la próxima y los estaríamos en el próximo de la próxima